Caminando una en mi noche Caminando una noche y por la calle Mira el cielo, vi una estrella fugaz Pedí un deseo, cantar, deseo Expresar todo lo que siento Escupir lo que tengo adentro Que llegue desde acá hasta el centro El suceso, mis palabras tienen peso Y se deslizan por el aire que respira Como un virus, por tu nariz se cuelan Viajando, se cuelan, mientras yo Tocas la cosuela, entalla en una escuela El tiempo vuela como el viento, yo aprovecho Cada momento para hacer lo que soñé Hasta dormido pienso y siento Que el ambiente en este mundo está tenso Inundaciones, terremotos, huracanes Y la gente enloqueciendo Preocupado por billetes y moneda Papel y metal Dejando de lado a la vida helado Secando con pelados, solo por intereses Por puro egoísmo, acá llego como un sismo Moviendo sus cimientos con verdades No con cuentos, atentos Escuchen, esto es real lo de peluche Llego el mapuche, armado Con hacha, arco y flecha y boleadora Y rimas voladoras que asolan Cerebros podridos Yo no abro la boca sin sentido Escucho mis latidos Voy manejando, cantando, cortando el viento Diciendo que nadie me puede parar Que nadie me puede agarrar Y que para necesitar Más que papeles si me quieren frenar Van a necesitar Un muro duro y grande Como la muralla china Porque yo soy de Argentina Buenos Aires de Constitución Alto de la estación Donde te roban las zapatillas La media es el calzón Y si no trae suerte La vida de un balazo En el corazón Sin razón, sin el país Del fin del mundo En el culo del muro Por eso, la cosa profunda Y no me hundo Con mi rima junto Las cosas que hago Y digo, las pienso Y no solo en un segundo No pierdo mi rumbo Y si lo pierdo lo retomo Fumando y tomando Irraendo porque son los bares Cantando Haciendo acrobacias Y malabares En mi paquera Cruzando los mares No me pare ni que intenten Que hoy vengo potente Para la ley Soy transparente Gracias por ver el video Gracias por ver el video Gracias por ver el video